No he estado pensando bien, ya tomé la decisión Previo al estreno de la segunda serie sobre Vicente Fernández, su nieto Alex Fernández asegura que no sabe nada de estos proyectos porque no ve muchas series y porque es acerca de su familia. Sin duda la muerte de su abuelo marcó a toda la dinastía Fernández, aunque el joven cantante afirma que vive en un buen momento a siete meses de la partida del Charro de Huentita. Y amorosos. Falta poco para que el hijo del potrillo lance su segundo disco, del cual ya hemos conocido varios temas. Recientemente presentó La Mejor Decisión, una canción de despecho que calienta los ánimos para su show de noviembre próximo en la Ciudad de México. Y luego en noviembre estoy aquí en el Metropolitan el 3 de noviembre y el 4 es mi cumpleaños, entonces el 3 vamos a estar celebrando ya. Alex Fernández vive un gran momento pues está de gira en solitario y se presentará en Las Vegas con su padre en las fiestas patrias, además disfruta al máximo a su familia. Nunca he sido tan ni callejero, ni fiestero, ni nada, siempre he sido como un hombre de familia básicamente. Y pues es lo que me encanta y ahora que ya tengo mi bebé pues me trae vuelto loco, o sea ando 24-7 viendo qué hace, cómo hace y estoy ya al pendiente de ella y ahora pues obviamente mi mundo gira alrededor de mi bebé. Alex Fernández adelantó a 1TV que abrirá un Instagram dedicado a su hija mía, con uno David Rubí.